Ya eres un misionero de la red social, debes compartir estos programas con los amigos, los enemigos, compártelo. Hola, hola, hola. Estás en casa, estás en comunidad. Bienvenidos. Nosotros somos la Comunidad Cristiana FM Medellín y esta es nuestra transmisión. Estamos muy contentos. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Amor, ¿tú cómo vas? Bueno, la verdad estoy bien, pero a veces sí quiero salir, compartir con mis amigos, visitar a mis padres. Pero bueno, finalmente Dios es el que me ha traído fortaleza y ha traído paz a mi mente y a mi corazón en este tiempo. Así es. No ha sido fácil para mí, la verdad. Así es. Yo creo que quizás muchos nos sentimos un poquito agobiados, un poquito cansados de seguir en casa, pero sabemos y confiamos que el propósito del Señor se va a cumplir en este tiempo y Él va a ser su voluntad. Quizás para algunos están disfrutando estar en casa y está bien. No importa. O sea, sea que disfrutes, sea que te esté dando un poco duro, lo importante es que estemos pegados del Señor y que llevemos el mensaje del Señor a la mayor cantidad de personas. ¿Sí o no, amor? Así es. Y por eso te invitamos a que compartas este link en todas tus redes sociales, en tu WhatsApp, tus grupos, porque es muy importante. Mira, no solamente tú y yo estamos pasando por esta situación, hay muchos que también lo están viviendo. Y qué tal si llevamos esta esperanza y llevamos este mensaje a cada uno de ellos. Así que te invitamos a que lo puedas compartir. Así es, compártelo con todo el mundo. Y mientras compartes, yo te invito a que te desconectes de todo, que dejes a un lado todo lo que quizás estás haciendo allí en casa y que nos enfoquemos en adorar al Señor, pero adorarlo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y para eso los dejo con Comunidad Music. Comunidad Music 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 Comunidad Music